Bueno, nosotros estamos reivindicando el derecho al voto de todos los venezolanos que estamos en el exterior y por eso exigimos que abran el registro electoral en los consulados para que todos estos venezolanos que residen fuera del país puedan tener el derecho a votar. Esta es la primera de un grupo de concentraciones que vamos a seguir teniendo para exigir este derecho porque tenemos el derecho a votar y a participar. Porque además hay las elecciones que vienen ahora en 2024, ¿no? Sí, no tienen fecha todavía, pero las elecciones presidenciales serán en el 2024 y bueno, nosotros estamos obviamente apoyando a nuestra candidata de la oposición, María Corina Machado y tenemos el derecho como venezolanos de poder votar. No es un privilegio, es nuestro derecho y queremos ejercerlo. La unidad democrática, el sueño de ver a Venezuela libre. Ese es lo que nos une a todos los partidos políticos que estamos hoy aquí. Gracias a los que vinieron a acompañar esta protesta. de venezolanos en la diáspora reclamando lo que en cualquier democracia del mundo es normal y es el derecho a elegir el futuro de su país. En Venezuela hoy está negado ese derecho y nosotros estamos aquí para conquistar ese derecho ciudadano.